Música Espacio ofrecido por Mausin Sumicarol, abrasivos técnicos Mañana pasada por agua, la del último entrenamiento del Curusio antes de partir hacia Madrid, en donde mañana le espera a partir de las 7 de la tarde en el Alfredo Di Stéfano, en el Real Madrid Castilla Un encuentro que los seguidores del conjunto verde podrán seguir a través de Real Madrid Televisión y en donde los jugadores entrenados por Rafa Saez no estarán solos al contar con el apoyo desde la grada de la Peña Coruscistas de Madrid El equipo vigués cambió a última hora el entrenamiento de esta mañana para celebrarlo en el campo de BAU pero las incesantes lluvias de las últimas horas acumularon demasiada agua sobre el terreno de juego por lo que el técnico decidió trasladar el entrenamiento al campo de fútbol del Club de Campo entidad con la que se mantiene una estrecha colaboración El técnico de Aseca desplazó a la totalidad de jugadores disponibles ya que de los 20 de plantilla Mario está lesionado y Rafa Meya está sancionado por lo que el técnico cuenta con los jugadores justos La expedición viguesa partió a medio día de hoy del campo de BAU adelantando el viaje para evitar cualquier contratiempo que se pudiera encontrar en el desplazamiento a la capital del estado debido a las inclemencias meteorológicas Bueno, Diego, Valdebebas Un partido y un escenario donde imagino que a todo el mundo le gusta estar, ¿no? Sí, es un escenario bonito contra un rival importante y, bueno, una oportunidad buena para intentar ir allí y sumar los tres puntos Bueno, hay que empezar a ganar, ¿no? Hay que empezar a sumar de tres en tres y no de uno en uno Sí, hay que empezar a sumar de tres en tres La zona de descenso está cerca pero, bueno, el equipo está bien estamos con confianza y hay que intentar ganar ya la primera victoria del año ¿Qué pasa para que haya cambios? Como el de la semana pasada que en la primera parte no se jugó bien y, sin embargo, en la segunda se estuvo a un gran nivel Pues, no sé, momentos del juego quizás también un poco el rival no sé, también nos vemos en una situación por debajo del marcador y tal vez eso nos hizo reaccionar y jugar mejor No sé, no sabría decirte un poco muy bien Una segunda vuelta que se antoja competitivísima, ¿no? Sí, una segunda vuelta muy complicada Hay equipos que en principio iban a estar arriba y están abajo y ahora ya enviando las necesidades y van a empezar a apretar mucho Bueno, personalmente, ¿cómo te encuentras? Yo me encuentro bien El equipo también está bien y, bueno Esperando esa oportunidad, ¿no? Sí, esperando la oportunidad y cuando llegue intentar hacerlo lo mejor posible Gracias y suerte mañana Gracias a ti Bueno, Rafa Valdebebas Real Madrid-Castilla Un partido donde me imagino que a todo el mundo le gusta estar, ¿no? Bueno, la verdad es que tampoco podemos mirar al partido simplemente por digamos, de alguna manera la importancia del rival por la magnificencia del escenario tenemos que mirarlo muchísimo más por la necesidad que tenemos a la hora de mejorar puestos clasificatoriamente hablando y en ese sentido pues, la verdad entre la suma de unas circunstancias y otras poco más hay que decir, ¿no? para tocar la moral de los jugadores ni para de alguna manera incentivar su ánimo su ánimo siempre es bueno pero, lógicamente en las circunstancias en las que nos estamos moviendo y con lo que tú comentabas antes pues, lógicamente la motivación es total hay que empezar a sumar de tres en tres ¿no? de uno en uno ya empieza a ser escaso sí, sobre todo teniendo en cuenta que los equipos en la parte baja de la tabla están muy apretados y que la posibilidad de sumar tres puntos siempre es fundamental para poder enganchar una buena racha de resultados para nosotros es más importante para romper dinámica ¿no? llevamos dos partidos seguidos empatados en casa con buenas sensaciones tanto el día del Sanse como el día del Ferrol especialmente pero sí es cierto que a las sensaciones tenemos que darle más rentabilidad y la rentabilidad evidentemente pasa por la posibilidad de ganar el partido un Real Madrid-Castilla de un rival tremendamente complicado como todos ¿no? es complicado aquí en el partido de día nos ganaron 0-3 una distancia que no reflejó lo acontecido en el terreno de juego pero que en aquel momento de alguna manera supuso un espaldarazo para ellos esperamos que ahora en la necesidad que tenemos nosotros podamos devolver la moneda del partido de la primera vuelta y la verdad es un equipo que ha mejorado mucho con el paso de las jornadas un equipo que se ha revitalizado que de alguna manera ha encontrado que esos jugadores que debutaban en la categoría hayan encontrado el aire de la misma y evidentemente hoy plantea más dificultades de las que puedan tener en la primera vuelta pero en cualquier caso ya digo nuestra confianza en las puertas propias es absoluta y vamos allá con la mejor de las intenciones importante ver al corusio de la segunda parte del fin de semana pasado ¿no? Sí siempre tratamos de que salga a flor en nuestra mejor versión venimos de dos partidos en los que hemos manejado un escenario complicado a nivel de de resultado porque siempre fuimos a remol que tanto con Sanse dos veces como con Racing de Ferrol dos veces pero el equipo tuvo muy buena capacidad de reacción en la posibilidad de que seamos capaces de adelantarnos en el marcador o por lo menos tenernos equilibrados yo creo que nuestras posibilidades de victoria mejoran muchísimo la convocatoria me imagino con los justos los disponibles tenemos 20 jugadores y dado que Mario está desionado y Meya está sancionado pues los 18 los restantes son los que viajan gracias y suerte mañana vale muchas gracias 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 por ver el video.